yo he dormido estoy nerviosa mentira tengo hambre tiene frío mariposa está muriendo tú tienes que chequear te tú tienes que chequear te maricón hoy es el junte claro ay la miguel para llamarme a miguel para que necesito saberse y el frío la is que no tengo tan cortina eso sí bien por qué ganó y y la y igual ¡Suscríbete al canal! 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 yo a mi amor que me ponga ahora ya no me llevan todos tenemos hasta levantar buenos días buenos días amor mira en chacrime es una niña hermosa de la de los días buenos días mi amor el de gente libre cuente todo no tengo mi buena vibra vamos fabulosa yo no yo estoy muy feliz yo no me aburro estoy seca de 1 40 y ya se me money o yo van que dicen aquí que tú no respondes los días me están escribiendo no 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 el junto es hoy señores no va para ninguna rumba que rumbe porque estaban hablando muchas babas y mejor lo cerré si yo va a subir la foto ahorita mejor cuando esté cambiada bien bonita y todo a las redes sociales con un tijo que me llegó nuestro morales cuéntame te bloqueo mi amor para que sea feliz y te mueva todos los mojitos espectaculares cuente para esto se bloquea ahora mismo y nivela y ni sepa ni nada ni nada buenos días mi amor cuente mami hola 100 dólares no tengo ni un peso maná ni guancho yo la bloqueo feliz que esté tranquila jaja para que me llegue temprano jaja para que me llegue temprano no lo andara ahora y estoy online cuidado para no me molestarme contigo take it easy ok estoy en paz estoy en amor y paz yo espero mi amor que te vi mi amor suban esa cuenta jeffrey que él va a hacer live hoy es el que va a hacer live la de jeffrey la jeffrey no se da con nadie me voy a poner ese teléfono ella va a subir ella va a subir al paso pero tranquila leña cuente pero es a ti que yo estoy diciendo guarrón tranquilo tranquilo a ti que va a subir al paso tú no se tranquila que se no ella está feliz con su teléfono detrás de cámara mirada bueno estoy sin filtro cuente si el número que está mi amor en mi historia mi amor si yo lo estoy usando ese es un número mío que tengo aparte si si está feliz con su equis mi amor ahora hablando con el presidente está ella ya amor que vaya al salón y para qué para sentir happy hour ella está feliz mi amor mire este punto se tiene loco no a mí yo no estoy loco ¿está medio? no entiendo ok no ella no ha dormido mi amor hoy con ese teléfono nuevo tiene como un ojo bollado linda montando voy a montar voy a montar te va a maquillar tan temprano huele oye claro linda mira yo me estaba quitando maquillaje que tenía show hoy yo estoy mala mi amor qué fuerte te tienen que pagar mucho a pájaros ay llegó la chaki pero mira estoy natural rico 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 soy mala miña estoy loca que amanezca que amanezca y tú quieres que amanezca más de ella miña estoy loca que está al lado de la tarde ¡RICO! 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 ¡Oye! Me molesto Me molesto con esta bulla Claro que no, pero en eso que llegó mi hermana Se callan Estamos en amor y paz Amor y paz, abundancia Y bendiciones para todos Bueno, levantamos peli Es hoy, es hoy Es hoy, es hoy Déjame verte ese rostro, levantada, como yo, así Niña, pero tú no sabes Que yo salgo como Fiona Déjame verte Ella se levanta Mucho cuidado Llegan 10 dólares, mi amor Así me gusta, manden Para ir a beber hoy ¡RICO! ¡Mira! Tenemos que comprar vino a la fuerza Eso es lo que vamos a tomar Tú vas a llevar tu vapecito, mi amor, para ir Así, todo rico ¡RICO! ¡RICO! ¡Oye! ¡RICO! ¡RICO! ¡Mira mi...! ¡Eso es tan temprano! ¡Qué bella! ¡Cuello! ¿Eso van a ser tan temprano? ¿Yo soy mala? ¡Es rico! ¡Es rico! Como tiene que ser Nada más ¡Mujeres de ahora! ¡Mujeres puntuales! ¡Mira! ¡Ay! ¡Esa mujerona! ¡Mamá nestañosa! ¡Chácata! Este va a ser el segundo Orgullo que Rico El paro que hace Más maldito Yo le doy 500 y 1000 pesos Yo la forré A ella pregúntale ¿Quién es el que está ahí abajo? ¿Quién es el que está ahí abajo? Como shock Se cayó en una piscina morella ¿Cómo así? Es una piscina ¿Quién es la columna more? Rico No se pueden quedar Rico ¡Nos pueden partar! ¡Rico! ¡Ay Dios! Bye bye Metan a alguien más Que yo tengo que comprar la ropa Va para la Duarte Va para la Duarte La Duarte está cerrada Para Villacomba ella ¡Ay permiso! Y ella es el último Era el último día Que ella compró la ropa Yo no entiendo El drama ¿Qué es lo que ella va a comprar? ¿Qué es lo que ella va a comprar? ¿Qué era sella cota? ¿Por qué ella no te llama? Está sucia Sáqueta Sáqueta Tú sabes que Tu hermana es una mujer cascada Y estas no son horas Yo te odio Pero tú fuiste la que te metí Te cuero Bye bye Hablamos con ella ¿Quién falta del grupo Que esté aquí? ¡Rico! No pueden partar Todas Hoy En el parque Soberto A las 2 de la tarde A desflecarse con los pájaros A darse galletas con los pájaros A desmatillarme en el aire con los pájaros A dar martimaromas con los pájaros ¡Hoy! 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 ¡Rico! ¡Rico! ¡Todo! Voy, voy a morir más Pero voy sin uña y pelo Si acaso se dan unas Que pequeñas circunstancias Pero voy a llevar un pote de ácido En un pote de trementina Por cierto Yo voy a De lejito, mi amor Así que cuenten Yo veo que a 30 años presa Por amor al arte Mira la del talento La del talento Me encuentro aquí, mi amor Dice que de embarazada Me encuentro Acabado de despertarme Pero me encuentro Maldita Estamos contentas Porque obvio es que Lo vamos a ver todo Oye Mira, no quiero que pelee Con la que tú dijiste en el grupo ¿Ok? No, mi amor No va a pelear Cero bochinche Dale Cero bochinche Dale Cero bochinche Mi amor Que uno va y todo Se equivocó Nada más te digo Linda A pasarla bien Que vamos con los fans Y mi amor A dar rostro, cara Y todo Y a brincar Es la chaca Que fuerte Maricón Ese maricón es rebelde No, mira Yo entré pidiendo perdón Y todo al grupo Oye, yo le dije Disculpenme Pero nada ya No, ya no Yo no quiero bochinche En paz, man En paz Verdad, en paz Sí, sí, sí No hay ni un bochinche Nada No hay queja de mí Estoy tranquila Dice que desayuno con la chaca ¿Y para cuándo? ¿Tú vas a hacer desayuno? Ay, no, cállate Que ya mandes todo Para desayunar con la chaca Y tú sabes que Es un segmento Que yo tengo todos los días Yo me pongo mala con ella Dice que desayuno con la chaca Y la gente me tiene mala ¿Destayunamos ahora? Que estamos hablando del junte Niña Yo voy con un oficito Me voy a poner la jefe Ahora que me afecte todo ¡Qué perra! ¡Qué perra! Claro, linda Porque cuente Está bien Vamos a desayunar ahora Déjenme tranquila Que ahí tú tienes ya Con las peluquitas Que ya se me instalen en vivo Yo me voy a llevar un amore Porque tú sabes, cuente Con la verde, mi amor Me voy a llevar la verde, mi amor Para cuando llegas ya, mi amor Ponerme mi verde Fue así, cajito, mira Con mucho brillo en los ojos A la 11 de junio Para que me tiren piedra ya ¿Para que te tiren qué? Para que me tiren piedra ya ¡Ay, qué puente! Tú vas ahí, mana Tú vienes Sí, yo voy Sí, mi ti ¿Y para qué se maquillaje? ¿Para estarse ahí sentada? No, amore Esto fue para hacer show en Monaco, amore Pero ya se acabó esto ¿Qué es eso? ¿Ese maquillaje es de anoche? ¿De anoche? Es de anoche Este es el maquillaje de anoche Pelucón Cállate, no se lo diga nadie Jamás toco el pollo Jamás toco el pollo ¡Rico! Yo lo vi por las nargas y todo Yo qué de mala La primer de que se va a hacer una cola y todo No, usted la primer La siento media floja La siento así como en el chaste La siento a la hermana Pero la voy a dejar quieta No, ella va, mi amor Porque ya no Hermana tiene el chaste Ay, mi hermana Hay que hacer un paquete de aceite Toda llegue Ella supuestamente, mi amor ¿De qué va? Porque vamos a ir a comer Ricalauna Para agora Ay, todo maricón Es para agora Ay, qué fuerte No van a dejar afuera No, no creo Linda No van a dejar entrar ¿Y por qué no? Esa pelirroja ¿Quién es? Titi, mi amor Una zarosa Que le encontramos más al maricón Allá en la entrada de la vega Y le traemos una bola Para que no se queje Pero déjame verle la cara Pájaro Porque tú ya no te cuentes Ay, pero La rubia La rubia tiene el rostro La encontramos allá en la vega Y todo brillo Ay, pero te amanecía también Ella Suelta Abreme esa ventana Y que la guay Ya se bastieron Toda esta noche En Mónaco Ella es tan amanecida Los cueros Ella es tan amanecida Ella es tan amanecida Ella es tan amanecida La noche fue fuerte, fuerte Linda Pero ustedes cogieron palollo Cajita Ve mi delineado Mira Ay, ay, ay Yo estoy mala con el pájaro El pájaro Niña, pero ella está destruida Porque yo sé que ella seguro Estaba mesmo palollo Cogiendo Niña Pájaro Señores Están todas invistadas En el Junte de Hoy En el Parque Soberto Frente a Ágora A las 2 de la tarde No pueden faltar Lleven cada una Un galón de vino Y su vape ¿Cómo es? Ahí atracan Ahí no atracan Ay, ay, qué fuerte Ahí no atracan Esos son los pájaros De Santiago Dice Cuando veo un maricón Dice Tengo que publicar Que tú robas Ahí no atracan Maricón Tú eres egoísta Pájaro Ella roba Te voy a poner a cargar Las pilas Claro Hay que poner a cargar Esas pilas Todas Lleven cada una Un galón de vino La fuerza Y me lo entregan A mí A mí No, que no te quesas Puedes tú No, yo voy a llevar Un buque Medio punto de hielo Y cinco vasos Yo tengo una King Prime Mori aquí Ay, me encanta La King Prime Ay, feliz Es un whisky No me metas Ni una gota De maquillaje En ese cuello Oye, Natata Ni una gota De maquillaje Cuero No, porque yo llevo Un gota Aquí arriba Ahí es que tú sales Ahí es que tú sales Como Drácula De cuero No, no Pero a mí me encanta Sí, la rubia Tiene el rostro Ella lo puedo ¿Qué rostro? La rubia Ella es bella ¿Y quién es aquella? Ella es bella Arrancame de ahí No ¿Quién es? Esta que está ahí Ahora un varón Una boca Yo estoy en las tesoreras A mí tienen que entregarme El galón de vino La chaca ¿Qué fue que hermoso esto? Mi amor Este coco coco Ustedes saben que yo soy Una mujer muy inteligente ¿Quién fue que hermoso El desorden de la villa? Fui yo también Hay unos niños que hay ahí ¿Quién no duermen En este live? ¿Qué es tu problema? ¿Qué es tu problema? Yo la gasté hoy, Mori Cuereando Cuereando Chaca, llama a tu cuñada Que está perdida ¿Quién es mi cuñada? ¿Quién es mi cuñada? ¿Quién es la cuña mía? Vamos todo para allá Claro, llegué en todo Mi amor Llegó del Rosario ¿Y quién es este del Rosario? Que está verificado Un pelostero Nada que ver Pues bien, chicas Como les estoy contando Lleven su galoncito De vino a la fuerza No importa Hasta verlo de botellita De vidrio Yo lo acepto Rico Y cinco vasos Con una punta de hielo Y me lo entregan a mí Rosario, cuente Tiene mucho gusto, baby Porque si estás Mordiendo esos labios Con un deseo ¿Quién? ¿El que está atrás de ti? Ese mismo, claro Para que lo vean Las apeladas Están cargando Vamos a darlos todos Hoy, mi amor Frente a Agoramor Vamos a batir Pero hay otro junte De los bailarines Estás De los distokers Hicieron su junte Yo no puedo decir Que fue que no copiaron O algo por el estilo Pero no es casualidad La misma hora Y el mismo día Donde yo tenía Mis fechas Hace tiempo Pero no pasó nada El público de ellos Es un público Tú sabes de niños A nosotros Nosotros nos siguen Cuero de tutanao Y cuero rejugado Mujeres Mi amor, moderna Mujeres harta Mujeres de Cuente Entonces Nosotras vamos A bastirlo Con los seguidores Y a compartir Mira Ellos no, ellos van Tú sabes A hacer unas cuantas cosas Ellos van a hacer Una recoleta Para niños Para ya lo que van niños Exacto Amor Y para completar Ellos están cobrando Que háganse con esa noticia ¿Qué? Ellos están cobrando Y todo entrada Amor Para tú entrar Mi amor Tienes que llevar un regalo Cuente Oye esto No, porque nosotras Vamos a hacer también Una recoleta Pero de vino Para nosotras Para beber nosotras Pero por supuesto Son todas Claro Porque si llevamos Un poquito de vino Es a beber Que se va Es a beber No es relajando Porque somos muchos pájaros Claro que sí Pues bien Como les digo La Kissy La Kissy No puede ir Porque ella está ocupada Su agenda está muy llena Ella no dijo Tú sabes Ella se mete en el grupo Y no Su agenda está muy llena Y no puede ir al grupo Vaya Pero no pasó nada Pero no pasó nada No porque la gente Debe entender Que cada gente Tiene su responsabilidad De que cumplir Claro Hay que hacer like Pero tú sabes Que hay que tener pendiente A la gente Que están en los estados Claro niña Yo le dije a la Jeffrey Mi amor Yo le puse una recarga A ella Para que ella Qué perra Qué perra Claro Porque ella tiene que grabar Y todo Dale Prioridad A ese teléfono nuevo Ya Mende llegó Mi amor Claro Mende está aquí Mi amor Está acostado Dormiendo Voy para allá Darlo todo Quiero un pájaro Que me mame el huevo Dale Ahí está la Darling Y la Anastasia Oye tú Pero tú me tienes A mí como mamá De huevo Mi amor Es todo Pero tú eres fuerte Querida Ahí está mi hermana Anastasia Crowley Y la Darling La Anastasia Mi amor Es profunda A la Darling A la Kiss Si no le gusta El coro Con ustedes Y a nosotras Con ella tampoco La Anastasia Pájaro Por vos mocos Y nosotras Tomó pocas Pobreita Bonita Ella está instalando Areta y todo Ella está instalando todo Qué perra La Crowley Consígueme una chica Caíto Tu amigo El pelotero Que le consiguió Una chica De Rosario Mira una ahí Con pelucas Bien fabulosa Bellísima ¡Sácala Anastasia! Linda A la Blanca Sácala A la Blanca A ella Desde que ella Llega a la piel Se la ha tragado Toda la pastilla Estamos en Navidad Para allá Mi amor Te espero Dale Lleguen Esta es Esta es roja Dame una vida Que salga blanca Oye Ahora aquí Mira la subia Que está con Anastasia Ay Qué bella Mira qué bella Mi amor Esa de Rosario Su mujer Es un bella Y hermosa Da rostro De Rosario Pero está como fuerte Dale Mira Y qué Más huevo Este De una y medio De la Duarte El Junte Comienza a las dos No sabemos A qué hora se acaba ¿Qué es ello? Esto no Hasta Pero puntuales Pero puntuales Todas Yo voy a estar Mi amor A la una Porque yo voy a comer En Ágora Mi amor Primero Cuente Fina Jackie no te estuve Llegar como a la una También a comer Con la Chris Mary Conmigo Se come Claro que sí Vamos Y nos comemos un rato Y nos quedamos Ahí sentados Tengo 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 Un desorden Con el pantalón Que me voy a poner Que me queda Me queda Cuando yo me lo pongo A la nalga Me queda De pegado De la nalga Entonces le tengo que Manten con un poco De la santa Cuente El pelo Tengo un tubi Ella lo tiene Ella tiene tubi Yo tengo un tubi Puesto Ella compró una peluca Amor Ella en la dual Ay que venga la tía Oye 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 Digo una trucadón De los chinos Que fuerte el cuello Vayan para la discoteca Donde yo trabajo Después del junto Le voy a regalar la bobina Ay donde es esto Hay que ver donde es Porque ahorita No atracan Ahorita no atracan Y nos dirán Como una media Ya lo sabe Donde es Y juzga la noche entera Abierta Si tú eres Espérame Donde es Yo espero que no se va Para un monte metido Mi amor Un servicio de romo Para los pájaros Y uno aparte para mí Porque no nos van a meter Un solo romo Tampoco Espérate Ya después de ahí Que compremos los romos Que lleguen Pero dos romos Para nosotros Y son El parco Con Red Bull Y juzgar Cuente Cuente Cuál es la discoteca Para ir feliz Que vamos Tú destines Los coges Te lo dejas En Dajabón Oye en Dajabón Eso no es Mi amor Las girasoles Los girasoles Oye en Dajabón En los girasoles ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto? Los girasoles Por mi casa Es bueno eso Por ahí Linda La ha matado De los bugarrones ¿Dónde es que tú estás? ¿Dónde es que tú estás Ahora mismito? En Santiago Estamos en Santiago Nosotros amores ¿Y tú quieres que uno vaya De la Junta Para Santiago Para una discoteca? No No En Santo Domingo Los girasoles En Santo Domingo Ay en Santo Domingo Hay unos girasoles Ah tú eres de Santo Domingo Sí Ella es de Santo Domingo El pájaro Qué perra Ella es de aquí Ay qué fuerte Bueno entonces Entonces nos vas a regalar Dos botellas Mi amor Cuente Y nosotros ponemos La jucamana Porque cuente Dos botellas Orpar Con Red Bull Y jucca abierta La noche entera La cresta Los girasoles Quedan cerca del 9 Ah pero estamos cerca Estamos ahí mismo Estamos cerca Ay el coro Lleva unas plataformas Ay Ya hicieron ahí Pásaro Ya la hicieron Anastasia Está mala Con un arete Que se puso ahí Morro Un arete falto Queda por el cementero Cristo de Redentor Ay 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 Está fuerte Un arete falto Se puso ahí Se tapó el hoyo Amor Quedó Ay que ella loca Mi amor ¿Para qué se lo quita? Está dando lástima Y con un arete Se tapó Y el paro Con ese maquillaje Trasnochado Ella está igualita Déjense de eso Déjense de eso La gente Son el diablo Mira ese maquillaje Caí Toda la gente Son fuertes Yo me maquillé Pregúntale a la rubia Que está abajo Me maquillé A las 6 de la tarde Y mira el maquillaje Todavía maricón ¿Cómo estás? Para 24 horas Veje el pájaro Y mira esta careta Y todo y todo Idéntico Cuero Responde Si va a poner Las dos botellas Cuente Porque cuenten Copia 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 Porque responde Ahora ¿Y qué? Cruela Mira Caíto El chico que me ha mandado Los tenis De Westor Que hay que ponerles Pedales a todas Y a todos Para que tengan el flow Me mandó unos tenis De mardito Ay yo vi todo Mi amor Me sube Él manda tenis Todo Para escribir Él lo está diciendo Aquí que hay que ponerle Sus pedales a todas Ay pero dile Que me lo mandé Ahora mismo A mi casa Mi amor Que yo me lo pongo Que sean rojos Dame El conjuntico Espera Dame enseñar El conjuntico Para que me manden Mis tenis Cuente Ya lo ven Ábreme esta puerta Que yo le voy a dar Un tour en un detrayón Esta puerta De verdad que sí Espérate Mi amor Quiero verme el día En claro ¿Y dónde está Y dónde está La yes Esa sucia Mírala ahí Mi amor Porque ella no dice Hola Esa rasterera Coge ñema Por el culo Mi amor Yo no sé Por nadie Con el telefonito Este Te acabo Un huevo Mana hoy Ay no Yo siento Que tú sabes Que yo siento Que voy a conocer El amor De mi vida En el Junte No sé Por qué Lina Esa es una De la discoteca Tengo esa impresión Que voy a conocer El amor De mi vida En el Junte No quiero Nosotros bebemos All Par Mi amor Con Red Bull Cuente All Par Y Red Bull Amor Y Jucalof Ya sabes Cuente Ella vende All Par Por chicas Oye Tranquila Nosotros Vino la fuerza En el parque Soberto Y no pasó Y no damos El mismo Humo Ya Había donde Está el conjunto Ahora Gracias Señores Hablamos ahora Dejenme yo Agilizar Con mi outfit Gracias Ya Quiero mucho Pero claro Que voy a montar Claro Porque el rostro Tienen pocas Y caras Todas 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 Bye Love you Love you Love you Love you Tú Explica lo técnico Pero ya le digo Entonces Claro Dile Que lo mande Mi amor Así Así Unos tenis rojos Porque son rojos Este es el ofide hoy Caíto Este es el ofide hoy Todo Claro linda Este es el ofide Y los tenis Mi amor Y todo Rojo Mi amor Y todo Y un pañuelito Y todo Ubícalo temprano Linda Niña Pero él tiene que